La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero, advirtió que el tráfico en San Luis Potosí se intensificará en los próximos días a causa de las obras que se realizan. Esto luego de cuestionarles sobre el cierre de vialidades con motivo del puente que se construye en periférico con calle 71. Se colocaron nueve traves, se pretende ya no parar, o sea, de ayer a los días subsecuentes seguiremos montando traves ya hasta culminar con el número de traves, que ahorita no lo traigo muy preciso, pero sí, se pretende ya no parar. Es también por eso, por las maniobras de grúas y todo esto, que ahorita se va a intensificar un poquito más el tráfico. La funcionaria informó que las obras en cuestión llevan un avance superior al 40%, por lo que el puente pudiera ser entregado durante el mes de marzo o a inicios de abril. Por ello, reiteró que las vialidades cercanas a esa zona permanecerán cerradas por unos cuantos días más. También depende, así como les comento, de los movimientos de las grúas. Espero que, híjole, aquí estamos febrero, pues si se apuran, igual pudieran estar también para principios de marzo o si no es que menos. Estamos en pláticas también con tránsito para que pueda haber también cierres, pero no permanentes, o sea, que sí pueda haber en algunas horas pico o algo. De esa manera lanzó un llamado a la población para que se utilicen otras rutas y evitar una congestión vehicular. También, como siempre digo, yo sé que es, pues es molesto, es molesto, es bastante complicado para todas las personas que tienen que llegar a sus trabajos o ya en la tarde llegar a sus hogares, ¿no? Pero sí, pues le seguimos pidiendo, pidiendo un poquito de comprensión. Ya las obras, pues puedo decir que ya, pues vamos más, más, pues sí, más adelante y esperemos que en poco tiempo ya pueda normalizarse el tránsito y ser más fluido. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.